Un susto, ¿no? Un susto tremendo, porque lo único que vimos es un carro. Sí. ¿Ustedes de qué sentido venían? ¿De qué la atrevenía? ¿Y son de acá de la sola o están pasando? A mitad de camino. Íbamos para la casa. ¿Y se encontró ese carro suelto de la nada? Sí. Se le soltó al señor de la camioneta. ¿Quién manejaba? ¿Usted? No, yo no. ¿Cómo fue la maniobra? ¿Cómo hiciste para evitar que se te viniese todo? El carro impactó al auto y siguió andando el carro solo y yo me tragué el carro. O sea, primero al polo y después, que bueno, se ven los efectos de golpe y después a ustedes. Yo al carro, de lleno. ¿Cómo están ustedes? Vemos a la señora que... Yo tengo... No, eso no es. Eso ya es previo. Era anterior. No, eso no. ¿Y cómo hiciste para que la maniobra no derive en una situación peor? ¿Tuviste que acomodar el auto como ponías? Lo di de lleno y se frenó sola la camioneta. Pero no había visto ese auto. Yo solamente vi un carro. Claro, si te fue la imagen a esa maniobra impensada. No, no vi el auto ese. Ni el choque de ella tampoco. Solamente vi el carro. ¿Y el auto venía... ¿Saben si venía delante de ustedes? La misma dirección. La misma dirección es que el Trevely. Claro, qué bueno. ¿Qué saben de las personas cómo están? No, nada. Estaban sacando a una señora que estaba apretada. Y un hombre que estaba manejando también, ¿no? O manejaba... No, una señora manejaba. Pero está la acompañante ahí, creo. Claro. La hija. Sí, porque están seguramente en estado de shock con la conmoción lógica del accidente. Bueno, ustedes dentro de todo, ¿están todos bien? Sí, señor. Todos bien. Muchas gracias. Golpes. Pocos golpes.